Con un chavo que está pidiendo esta melodía Y nuestro amor Nos vemos la próxima, gracias Comparame, álame Cuando te hagan llorar también Comparame Comparame, álame Y aunque salga ganando yo he perdido Si de nada valió haberte querido Quizás a mí me sirva de lección Comparame, álame Que ya tuve ocasión de compararte Si de nada valió haberte querido Mi orgullo pudo más que nuestro amor Mami Mami Vaya licenciado Comparame, álame Cuando estés junto a él también Comparame, álame Comparame, álame Cuando te hagan llorar también Comparame, álame Comparame, álame Que ya tuve ocasión de compararte Si de nada valió haberte querido Mi orgullo pudo más que nuestro amor Mi orgullo pudo más que nuestro amor Gracias Buenas noches Comparame Buenas noches